¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos bien, estamos bien Igual me como... No, vuelvo a tener dos esquinas, la como y me cocino Estábamos en el episodio anterior No sé si recuerdan Regando, muchachos Así como lo escuchan Me falta una cantimplaría Voy a decir una de estas Perfecto A ver Llenar Regadoras vacías Llenar todo Súper bueno Haber dejado estos barriles Aquí en el fondo No sé si el pozo funciona para esto Pero uno... Mira Para probar La siguiente yo creo que lo voy a probar La siguiente sí que me vendría bien probarlo Agua No, no quiero lleno Bien regado, bien regado Ah, que igual me puedo pasar y... Y quedan... Quedan tranquilas No hay lluvias Me está preocupando eso En estas fechas ya deberíamos empezar con la lluvia Y se deberían regar solitas Bien Bien regado Sí que toma tiempo regar La verdad Se podrá... ¿Existirá alguna forma de hacerlo automático? Yo creo que con... Uff ¿Por qué vas a usar la cantimplora si tienes esto? Ahora sí Bien regado, bien regado, bien regado, bien regados Bien regado, bien regado, bien regado, bien regado La próxima también estoy pensando en... En quizás subirla a 10 No, ¿por qué? ¿Por qué si no queremos usar la cantimplora? ¿Por qué haces eso? Objeto... Uff, no Tengo en la mano, ¿no? Y... Llenar... Ahora sí Llenar todo Vale, ya está en la mano, perfecto Agua, 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 agua Al 10 Ahí está bien regado ya Ahí está bien regado ya Nada, de 10 voy avanzando mucho más rápido Hacer esto a lo mejor todas las mañanas Y cuando ya tenga un poquito más de experiencia Hacerlo de 15 o de 20 Para ir más rápido Mejor aún, ¿no? No Agua, regadera con agua 10 Bien regado Ahí me pasé Lo que sea Por nuestras plantitas No, no ocupes cantimplora ¿Por qué me cambias automático? A ver Llenar Regadera vacía Llenar Todo Qué molesto Que esté cambiando las automáticas Perfecto Luego le voy a echar fertilizante también Agua Lleno Ahí estaba bien regada Seca Sedienta Sedienta Bien regada ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Eh, me paso 20 Sí, está bien 20 Suficiente Ya ocupa la cantimplora Ya Si no vas Si no vas a entender Ocupa cantimplora también Aquí voy a llenar todo Y voy a regar con todo Llenar Llenar todo Así de simple Por último Ah, es que me dio sed Claro Y si tomo de esta agua Va a ser terrible Uy Que me las busco Una tras otra Qué error Que hice Llenar todo Pero da igual Pero da igual Eh, agua Al 25 Va muy rápido Pécil Bueno Bueno Gracias. Creo que hubo un error Finalmente usar las latas Las latas, los cuencos Termino demorándome más Regadera vacía ¿Y tú? Regadera vacía A ver Llenar Regadera vacía solamente Si no es un problemón Si no es un problemón Y llevamos toda la mañana regando Igual a lo mejor subiendo de nivel Se vuelve más fácil de alguna forma No creo Quizás las plantas de más nivel Requieran menos agua Por ahí a lo mejor Agua Lleno Aperto A ver, una carga más Y hago esas últimas tres Y ya entro a la casa Y tomo agua Bien Llenar todo Lo que tarda en llenar una Regadera, yo las metería y Sacaría de inmediato Y esto lo peor es que no me sube en nada A la agricultura O igual sí El problema es que no tengo el libro Vale Llenos ya Vamos Rápidamente Ah, no le puse semillas Bueno, no importa Una que no tenga semillas tampoco Es terrible Lo que sí es terrible Vamos a dejar estas cosas acá Por si llueve que se llenen Que nos quedamos ya con unos sin agua, creo Lo que sí es terrible es que mi personaje tenga sed Están en su propia casa Intolerable Así que vamos a hacer algo al respecto Llenar cantimplora militar Vacía Todo Ahora para encontrarlas Bien Bien Y Activar beber automáticamente Ah, ok Se desactiva de todo Y se activa de todo Comprendo, comprendo Eh, comer todo Vamos a quitar las malezas Porque no quiero que se enfermen mis patatas Además le roban los Imagino que le roban el agua a mis cultivos Toma su tiempo Trabajar en el jardín Realmente No es tan sencillo Toda esta maleza que están cerca Fuera Mi pregunta será Existirá mod para hacer esto más rápido Onda Poder agregar riego automático Eh Poder Usar un cortador de pasto Un cortador de césped No sé como lo dicen en sus países chicos ¿Existe algún mod que haga todo eso? Porque si existe Me gustaría implementarlo en algún futuro En alguna serie próxima Estaría bueno Aunque de aquí también A que haga una próxima de project Hasta capaz que Aparezca uno Porque Van apareciendo Super constantemente Todavía estoy esperando La mega actualización Que se supone Viene para este juego Que aún no llega Ya cuando suba a la otra esquina Al hambre Voy a ir a cocinar Ah, no lo saqué Ok Puedo acá Acabar surco Sí, perfecto Vale, cambian de forma Cuando están cultivados A ver, de momento no No le voy a hacer mayor cosa Pero al menos ya están Ahora Ahora, quiero ver El tema de fertilizar ¿Qué tanto se puede fertilizar? ¿Dos? ¿Todo lo que yo quiera? ¿O? Ah, cuatro Es el límite No, no Parece que se me acabó Sí Yo diría que se acabó Ese es el límite ¿Pero y no me dejó el saco? ¿En serio? ¿Ready? ¿Por qué no me dejó ningún saco? ¿Pero y mi saco? ¿Jugaron alguna vez este juego Que es de... Que es como el Candy Cratch Pero uno tenía que ir arreglando Como el jardín La casa En este minuto me siento como así Sacando maleza Talando árboles Me siento igual que en ese juego ¿Qué habrá pasado con mi saco? No Ustedes son cosas de pesca Y las cosas de pesca Van aquí Esto aquí Esto aquí Yo diría que no hay nada más Vamos a leer el libro de... A ver, ¿puedo ver información? Sí Última vez regada Hace nueve horas Fase de crecimiento actual Plantula Próxima fase de crecimiento Desconocido Claro, no Mucha experiencia no tengo Fertilizado Cero veces Salud Floreciente Bien Humedad No Bien regado Ok Imagino que cada una Tendrá su... ¿Tú cómo vas? Hasta acá abajo Vale, vas bien Continúa También tengo que las horas Y los días Pasan lentísimo Así que esas patatas Igual no están nunca más Cambio el hambre Como como ocho veces al día Y sigo perdiendo peso A ver El hambre está compleja No solo el hambre También está complejo Que no sé cuánta agua Me queda Y estoy Abusando de La única fuente que tengo Que es esto Llenar Oh ya Ustedes también Sí Ay, no la llené No Ah, faltaron dos Ahora sí La olla bien llenita siempre Porque así Sacamos El máximo Al cocinar Vale, juntémonos acá Preparar sopa Preparar estofado Vamos a hacer un estofado De lentejas Era legumbre No, no vi A ver Subámoslo Estofado de paquete De lentejas Ok Legumbre al azar Legumbre al azar Verdura al azar Manteca de cerda Le estamos poniendo Aceite de girasol Ya Encender Para todos los que no sepan cocinar Chicos, así es Lo lamentable es que voy a tener que comerla Yo creo que Rápidamente Porque Con dos esquinas Todavía no es fácil Aquí Para los que no sepan Y este sea el primer episodio O similar Aquí van viendo abajo Donde dice Cocinándose La barrita verde Como se mueve Cuando llega al final Empieza después una roja Que dice Quemándose Y eso les va restando A ustedes Puntos de Del hambre que va a cubrir De la infelicidad Todo eso en general La verdad es que El banano Me lo debiese poner De segundo Porque Sirve tener uno De poco espacio Donde tenga las vendas De repente Los cigarros Cosas como más A la mano Debí haber preparado Otro Debí haber preparado Dos estofados Pero se me vienen A ocurrir Tardes las cosas Tratamos de hacer Un matecito Se están quemando Entonces Apagar Y aquí Ah Preparar Cuatro cuencos De estofado Mejor Puse a verter En el suelo O preparar Cuatro cuencos Ah Uff Miren Alimentan menos Pero me los Divide Entonces puedo Distribuirlos De mejor manera Yo creo que voy a comer Uno entero Vamos a fumar Quedamos como nuevos Y vamos a leer Agricultura Debo haber Alguno acá De agricultura Son los verdes Que el día que ordene Va a ser mucho más sencillo Agricultura 2 Es lo que necesito ¿No? Sí Agricultura 2 Que justo está aquí A ver Se va a tardar Pero No es tanto Si le subimos la velocidad En algún minuto No recuerdo cuándo En qué parte de la serie Pero No está tan terrible La velocidad Hay un pedazo De madera Acá en el suelo Sí Y un tornillo Acá en el suelo Estoy a nada De subir de nivel Con hacha Electricidad Electrónica Perdón Tengo varias cosillas Que podría subir Ahora mismo Algunas Pero Me sirve subirla Ahora mismo Yo diría que no Vale Lo devolviste a su sitio ¿No? Sí Es probable que sí Ya Entonces Ahora sí Tengo el multiplicador De experiencia Porque En algún minuto Esto puede estar Listo Puede tardar años También Ojito con eso Ya no puedo Fertilizar Nada Siento que tú No avanzas Bueno Vamos a resolver Otra duda Que tengo Amigo Esto sí funciona O sea Esto me lo puedo Llevar aquí Por ejemplo Entonces Tengo como Más distribuido Está interesante O Llevarlo Para tener otra fuente De agua Porque De hecho Tengo conectado Miren Les voy a mostrar No Esto es En el tercer nivel Aquí tengo Mi Mi lugar Donde saco agua Y miren Aquí en este balcón Tengo uno de esos Y este está conectado A la fuente de agua De abajo Por eso es que Tengo agua ahí Estos muebles Tienen algo No Las máquinas Para hacer ejercicio Sirven por si acaso El problema Es que después De 12 horas Da puntadas Y yo Crear Esta serie Como si fuera Un servidor Que ahí fue Mi gran error Podría Esto lo vamos a llevar Al crearla Como un servidor No puedo dormir Y eso fue Mi gran error De hecho Voy a hacer la prueba Pero estoy seguro Casi 100% Que no puedo dormir De hecho Por lo mismo No tengo sueño A general Los servidores Le quitan eso Puedo No Quiero Aquí la cama Puedo descansar Solamente Acostarse Y esto por ejemplo Si estoy extremadamente cansado Me sirve para descansar Un poco Pero Acostarse para dormir ¿Cómo? Ah pero a ver No pasa nada Básicamente No me sirve En Un juego normal Que no esté creado Como servidor El tiempo empezaría A correr mucho más rápido Lo hice de esta forma También por el hecho De que así no puedo Estar adelantando Ni pausando Que en la serie anterior Lo hacía mucho Y por eso pasaban Los días mucho más rápido Aquí prácticamente Es capítulo Cada capítulo Un día prácticamente Una cosa así Entonces Es bastante interesante Y no Tengo la opción De adelantar el tiempo No puedo manipular El tiempo Por lo que Se vuelve Bastante entretenido El juego La verdad ¿Cuánto dura esto? Mejor caliente Ah Claro Se me enfriaron Como que cocinándose No se quema Se está cocinando Tengo una duda Tremenda Ahora con esto Que estoy haciendo Igual es porque Se enfrió Porque dice Fresco cocinado ¿Cómo se va a estar Cocinando de nuevo? Se debería estar Quemando ¿No? Vale Se apaga solo el microondas Eso es detallazo A ver Mejor caliente Este está caliente Es 17 17 5 5 6 6 Ah bueno Ya me sale mejor caliente Otra vez Ah no tiene sentido No tiene ningún sentido Vamos a ver Temas de cocina Para ver si podemos Hacer un matecito Ahí para Mis compatriotas Mis compatriotas Mis amigos Bueno en Chile También se consume Harto mate realmente Más hacia el sur Son buenos Para el mate De hecho aquí En el centro Es más Tengo varios amigos Que toman mate En mi caso A mi no me gusta Pero Tengo varios amigos Que si les gusta Arosol con agua Arosol fungicida A ver Por aquí Acá Habría Hierba mate Las materas Creo que ya me las llevé ¿No? Yo diría que ya me las llevé Te voy a llevar igual A ver Vamos a llevarnos Cosas de cocina Realmente De hecho Los tragos Los voy a llevar Al final Yo diría Pero cosas de cocina Este tipo De salsas Por ejemplo Que si vuelvo A cocinar Me van a servir Porque Las ocupa Como aliño 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 Ando como Medio tonto Pero para que Quiero una plancha De cofre No entiendo Eso Las regaderas Con agua Y todo Me las traje Ron Refresco Esto Mostaza Por ejemplo ¿Qué más? Una bolsa de té Siempre viene bien La espátula No sé si me va a servir De mucho Pero la llevamos igual ¿Por qué no? Leche evaporada Enlatada Podremos hacer No El mascar Con la leche condensada ¿No? La evaporada No Igual Algún otro postre Puede salir Llevar la copa De hecho El vino Puede servir Para cocinar También Me lo ha ofrecido Como opción Varias veces Así que Lo vamos a llevar Otra olla Lata de café Lata de café Delgada También Molina de café Por supuesto Una de estas También Que al final Termina habiendo Una cantidad De cosas De la cocina Que Es de locos Pero tengo Un espacio Donde Donde ir poniendo Y almacenando Cosillas Así que va Bien Caja de plumada De pesca Es que uno viene A buscar una cosa Y termina Encontrando Cosas Que estaba Buscando Antes A ver Vino Me sirve Para la cocina Taza Cuenco Plato Ah Una de estas Igual Para tener Siempre Bueno Porque no estoy Seguro Si en la cocina Tengo Sé que En mi inventario Tengo Cerveza También Yo creo Que se podría Usar Para cocinar Y no Me la llevé Antes Nada más Las voy a llevar Después Todas juntas Mejor Esto Va a llegar Va a llegar Un día En que vamos A tener Una cocina Tan equipada Que vamos A preparar Lo que sea Botella De cerveza Ámbar Vermouth Seco Triple Seco Vasos Además Tengo Harto Harto De estos Frasquitos Para en algún momento Empezar a hacer Conservas Eso también Lo vamos a poder almacenar Como en la bodega De cocina Que voy a hacer Va a estar bien Esto Paquete de garbanzos Paquete de frijoles Mientras Tómate un juguito Mientras Yo sigo Buscando Podría ser La jarra vacía Pero no Vino blanco Picadora de carne Esto lo vamos A ver Aguardiente Vermouth Seco Estos son como Más de barbacoa En realidad No De estos Tenedores de jardín Este sí Trinchador Este lo debería Poner afuera Donde tengo La parrilla Quiero ocupar una pala De jardín Como gustar Y uno de esos Como tener Un trinchador De jardín Vale Vale Este es el trinchador No Lo otro No sé Cómo se llama Ni siquiera Tiene forma De rastrillo Manteca Esto no se puede No Ah Llegamos al peso Límite Pesan las botellitas Así que pesan Vino blanco Vino tinto Tengo una cantidad De vinos Que ojo El vino También quita el hambre Pero es que Nos va a embriagar Y si tomamos En exceso Nos puede dar Una sobredosis Y eso igual Me asusta un poco Ginebra A ver Kit de trauma Para varias personas Gaseosa Cuchara Esto si hay que llevarlo Copa Creo que la matera Ya me la lleve Porque no la he visto A ver Yo diría Que ya estamos Con Con la parte de atrás Vamos un poquito Más adelante Vinos Cerveza De momento No A ver Gaseosa Naranja Movimiento Naranja Mi teneor Teneor De jardinería Bueno Se llama teneor De todas formas Así que Esto se puede No Tampoco Costumbra Argentina Hay que aprender Esto Preparar mate Amargo Preparar mate Dulce Hacer milanesas Hacer milanesa Napolitana Preparar masa Criolla Preparar dulce De leche Mira Entonces hay que ir Leyendo las de recetas Porque A lo mejor Muchas cosas No las he podido Fabricar O cocinar Por lo mismo No No he leído Las recetas Datazo Cargadísimo Vodka Delantal Despifo Tiene que ir Si o si Si vamos a hacer Las cosas Las vamos a hacer bien Gino blanco Otro más De estos Mortero y maja Esto también Hay que llevarlo Receta Le gourmet Trozar pollo Ablandar corte De visón Ablandar corte De cerdos Ablandar corte De oso El día que tenga Alguno de esos Yo creo que Ya voy a tener Todo ordenado Y leído Para ese día Qué gran cantidad De cosas De cocina Tengo Y estoy seguro Que se me han Pasado Veinte mil Identificación De semillas Con exactitud Ojo Molte Para quesos A ver Vamos a comer Uno de estos Amigos Amigos Ah pero ya he leído Decía abajo Ya he leído Estoy viendo Que no No tengo Mucho aceite Cuando estén listas Mis papas Me va a costar Hacer las fritas Tendrían que hacer Papas al horno Quizás Voy a llevar Todas estas Porque igual Van a terminar Ahí Aprovechemos Qué manera De tomar Todos los Abrelatas Que encuentro Se pueden gastar Creo que Ni siquiera Se gastan Mira Andrantar Más sobrio Por si Nos aburrimos Un poco De espifo Figamento De vidrio Uff Qué manera De ver Cosas pequeñas Aquí Trinchador Saca Saca corchos No sé Cómo voy a terminar Metiendo todo En la cocina La salvación Sería ver Una caja De clavos Pero yo creo Que no Me fijé Muy bien Cuando la estaba Buscando Así que va a ser Difícil Que encuentre Una Pero tengo Una idea Tengo una idea De algo Que podría hacer Me va a faltar Despacio Bueno A ver También es verdad Que Por ejemplo Puedo hacer esto 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 Porque ando Con una tabla No Ya no importa La llevo No 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 Voy a tirar Al suelo Así ¿Por qué no puedo? Hay Hay muchas cosas Seguramente ¿Cuánto ocupas Tú? Ocupas Harto A ver Podría Podría Ser así Vale Mira Una ración Militar Y ahora Y ahora Sí Que Ah Que soy Payaso A ver Veamos Cómo hacemos Este rompecabezas Ahora Sí Ya nos queda Tan poco Que quiero Tratar De llevarlo Todo De De Un golpe Ron Blanco Cerveza Ginebra Y yo creo Que me dio Sí Me dio Espacio Y tiempo Vamos a salir De acá Salir Solo a 5 de la mañana Ya chicos 5 de la mañana Y también Estamos llegando Al final del capítulo Así que si quieren Saber Cómo acomodé Todo esto En la cocina O qué hice Dónde lo puse Cuáles fueron los planes Nos vemos En un próximo capítulo Muchachos Recordar Dejar su like Compartir Suscribirse Comentar Apoyarme En este canal Muchachos Si quieren saber Más de mi contenido Dense una vuelta Ahí por el canal Tienen playlists De otras series De proyect De esta Si le faltan capítulos Hacia atrás Y de otros juegos Más Así que pueden Ir a echar un vistazo Chicos Fuerte abrazo Cuídense mucho Nos vemos En el próximo episodio Bye bye